Hace dos semanas el Hospital Nacional de Zacatecoluca recibió un caso inédito en su historia. Una, dos y tres. Esa es la historia de las Trellizas y Garán, niñas nacidas el pasado 14 de junio en San Salvador y luego transferidas al Hospital Santa Teresa. Fue una cesárea, aparentemente sin ninguna complicación, los niños nacieron bien, las niñas no necesitaron oxígeno, no necesitaron soporte ventilatorio. Cuando ellas vinieron al hospital, vinieron pesando 1.500 gramos, estamos hablando de un aproximado de unas 3 libras, 3 libras y media. Desde ese entonces, que ya llevamos 16 días acá en el hospital, ahora pesan 1.800 gramos cada uno. Doña María, de 29 años, es la madre de las menores, una mujer que reside en San Nicolás Limpa, que se dedica a oficios domésticos y quien asegura que por parte de su familia ya existió un caso previo de gemelos. Nunca se ha oído decir que tengan tres, solo dos y uno, pero tres ya no. ¿Su familia qué le dijo? Ya me decían que no, que no podía ser que eran tres. ¿Cómo le ha cambiado hasta ahorita su vida? Bastante, porque yo me alegro también porque las tengo a ellas ahí, sanitas y gracias a Dios están bien. Las pequeñas son atendidas bajo los máximos cuidados por parte del personal médico y podrían tener el alta en aproximadamente 10 días. En esa etapa la alimentación para Diana, Jamie y Jessica debe ser cada tres horas. Una leche especial para prematuras, que entre otras tantas, son parte de las necesidades que esta madre deberá de absorber a partir de este momento. Donde vivimos no es de nosotros, no es de mi suegra. Y necesidades, pampers, leche. También, 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 pampers, leche, un cochecito, si pudieran también regalármelo, vea, yo se los agradecería mucho. La bendición que ha recibido esta familia representa además una gran responsabilidad para Doña María y su pareja, quienes ya tienen dos hijos que mantener. Ellos agradecerían cualquier ayuda que se pueda realizar a través del teléfono 7090-7177. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.